Fosso Gnulio Gaviria arremetió contra Gustavo Petro, destruyó al país para llegar a la casa de Nariño. El presidente de la república que se encuentra en el ojo del huracán tras las revelaciones de su hijo Nicolás ante la Fiscalía General de la Nación, recibió un nuevo ataque por parte del ex senador. El presidente de la república Gustavo Petro se encuentra en el ojo del huracán en medio del escándalo que se generó luego de la revelación de su hijo Nicolás Petro, que indicó que a la campaña del mandatario ingresaron dinero del narcotráfico, el máximo líder del pacto histórico recibió un nuevo ataque por parte de un referente de la política colombiana. El ex senador José Julio Gaviria, una de las personas más cercanas a Álvaro Uribe, cuando este ejercía como presidente del país, indicó que el ahora mandatario destruyó el país, en su apán, por llegar al poder. Todo esto haciendo referencia al estallido social de 2021 en el cual se registraron múltiples disturbios en todo el territorio nacional y que tuvieron a Petro como uno de sus máximos promotores. En diálogo con Semana, el ex congresista del Centro Democrático señaló que desde que Petro llegó al Congreso de la República en 2018, el entonces senador basó gran parte de sus acciones en movilizar a las masas en contra del gobierno de aquel entonces, liderado por Iván Duque. Además, Gaviria señaló a Gustavo Bolívar, hoy candidato a la alcaldía de Bogotá, de financiar a los integrantes de la primera línea en medio de protestas. Petro destruyó el país para llegar a la casa de Nariño. Desde el Senado, el ex senador Gustavo Bolívar llamaba cerdos a los policías y financiaba a la primera línea, que era una primera línea similar a la que funcionaba en Chile. Y Petro llegó al Congreso en 2018 para desde allí movilizar a las masas en contra del gobierno del presidente Duque y crear las condiciones para el poder popular. El mismo lo anunció, indicó José Ignulo Gaviria. El excongresista indicó que los estallidos sociales que se registraron en los últimos años en algunos países de Sudamérica hicieron predecible el triunfo de Gustavo Petro en 2022. Para él, casos como el de Ecuador y Chile hicieron que la izquierda acumulara fuerzas para que finalmente Colombia dieran muestra de ello en las anteriores elecciones presidenciales. Había un gran movimiento internacional hacia el derrocamiento de los gobiernos de Ecuador, Chile y Colombia. Todo este estallido social era una campaña presidencial. Y esas campañas tuvieron éxito en Chile y en Colombia, y la van a tener ahora en Ecuador. Eso era prácticamente imposible de neutralizar. Esa acumulada de fuerzas de izquierdas ya era triunfante y las elecciones lo que hicieron fue ratificar, indicó José Ignulo Gaviria. Gaviria definió el gobierno de Gustavo Petro como una administración que no tiene brúgula, encabezada por un mandatario que considera que gobernar es hablar sin conocer la realidad. Además, el excongresista señaló a los miembros del gabinete de predicar el decrecimiento y el empobrecimiento. Para José Ignulo Gaviria, lo único que puede rescatar del gobierno de Gustavo Petro es que éste llegó en un momento de la política colombiana que no hace viable la consolidación de sus medidas. Frente a ello, él es miembro del Centro Democrático y todos los demás partidos políticos a no llevar a cabo las mismas prácticas que adelantó Petro en su etapa en el Congreso. Según explicó el ex asesor de Álvaro Uribe, tomar este tipo de medidas llevaría al mandatario a tomar decisiones como la citación de una asamblea constituyente. Lo que propongo y predico es el respeto y el ejemplo de los partidos. No acelerar procesos políticos, no desestabilizar y casi que exacerbar lo poco que queda del activismo en la extrema izquierda que conduzca a una tentación de medidas extremas como la citación de una constituyente por la pérdida evidente de las mayorías parlamentarias, concluyó José Grillo Gaviria en su chorda con Semana.